Ponte palida sin que te de la mala Los demonios en la calle no tienen alas Las amigas la llaman, son las 3 de la mañana Se escapó pa'l carajo, la mente sana Y puedes decirle a tu mamá Que estás de esa gata, que no te esperen hoy La noche es larga y temprano, no va a acabar Pasando el rato sin que le hagan el amor Y puedes decirle a tu mamá Que estás de esa gata, que no te esperen hoy La noche es larga y temprano, no va a acabar Pasando el rato sin que le hagan el amor Como le encanta el conmivete y siete De la mañana es cuando ella vuelve Gente, ella no está pero está puesta para los verte Y ahora solo responde la grabadora Perdí hasta la hora Sale el balde, saca taras, bebe y fuma pasto Cada noche tiene un gato y si se envuelve Por carajo se va, se va Puedes decirle a tu mamá Que estás de esa casa, que no te espere hoy La noche es larga y temprano no va a acabar Pasar el rato sin que la hagan el amor Puedes decirle a tu mamá Que estás de esa casa, que no te espere hoy La noche es larga y temprano no va a acabar Pasar el rato sin que la hagan el amor Llega el Uber que yo te devuelvo La cartera se le quedó, le resuelvo Pendiente al reloj que tú sabes que fumo y me envuelvo Antes que la tercera alarma del iPhone despierte a tu mamá y te devuelvo ¿Estás de acuerdo? Aunque haya que escondernos pa' vernos Aunque haya que esconderlos pa' vernos A ese culo le hago una ovación Me puse el anillo de tron Pa' darle dejo, dice que le corro Y a mí tú me corres, pero solo bajo presión Tú eres mi deseo, te hizo matar como a Barbie Una versión 18 plus Pa' que prendamos un blon y no te lleguen al corazón Y puedes decirle a tu mamá Que estás de esa casa, que no te espere hoy La noche es larga y temprano no va a acabar Pasar el rato sin que la hagan el amor Igual es mi deseo, mamá Que estás de esa casa, que no te espere hoy La noche es larga y temprano no va a acabar Pasar el rato sin que la hagan el amor ¿Qué? ¿Qué?